Ante el amago de incendio que se registró esta tarde, los vecinos de la cuadra 1 del Girón Pedro de Urzúa de Tarapoto se encuentran preocupados ya que en los últimos 30 años es el cuarto siniestro que se registra y por las instalaciones eléctricas antiguas temen que en cualquier momento se dé un incendio de grandes proporciones. Sí, en 30 años ya este es el cuarto incendio y la verdad que nos preocupa mucho porque esta cuadra se ha vuelto muy comercial, siempre ha sido comercial pero ahora más que nunca y las instalaciones eléctricas son precarias totalmente, tienen más de 50 años las instalaciones eléctricas así como las tuberías y nos preocupa en el supuesto de que haya otro incendio, en la noche imagínate que hay un incendio, nos morimos todos, nos quemamos todos porque esta cuadra está llena de colchonerías, de repacerías y todos los propietarios hemos estado conversando que ya es hora de reunirnos y decirle pues al alcalde que tome cartas en el asunto, no es posible que tengamos instalaciones eléctricas de hace miles de años atrás, no es posible que no tengamos ni siquiera buenos desagües ni buenas pistas y la aglomeración de motos, eso es lo peor, hay una aglomeración de motos que uno mismo ni siquiera puede pasar a su casa cuando llega. La rápida reacción de los vecinos hizo que no avance el fuego, sin embargo los moradores de esta calle aún guardan en su memoria lo que ocurrió a fines del año 1992 cuando varios establecimientos se incendiaron. Entonces esto es un hervidero, esto en cualquier momento va a convertirse en una desgracia. ¿Qué recuerdas del primer incendio? El primer incendio fue el año 92 y fue bastante complicado porque fue un incendio que venía desde la pollería La Canga, la que es La Canga y venía en L, vino en L y mi casa fue la última en quemarse. Entonces tenemos un recuerdo bien complicado de ese año que nos ha marcado. Hoy día mismo yo al ver el incendio de la caja yo me sentía aprensiva, he estado muy aprensiva, pero sí ha sido complicado. El segundo incendio también fue complicado en la misma esquina y el tercero que fue acá al frente que finalmente pudieron controlar. O sea, siempre hay incendios y el tema es la evacuación. Ante esta situación la vecina Karen Cotrina hace un llamado a las autoridades para que envíen personal de defensa civil a verificar las instalaciones eléctricas que son muy antiguas. Quisiera hacer un llamado al alcalde y a defensa civil para que vengan a evaluar y vean cómo están nuestros domicilios. O sea, esto es, como te digo, esto va a ser un polvorín. ¿Por qué esto ha sido por cuestiones eléctricas? Ha sido por cuestiones eléctricas. Yo te pediría, por favor, Hugo, que graves y veas todos los cables, que no solamente son eléctricos, son de señal de cables, son de teléfonos, hay un montón y está creciendo esta cuadra que está en el mismo centro, está creciendo de una manera brutal. O sea, ni siquiera estamos seguros en nuestras propias casas. Para los moradores de la zona, este incendio registrado en esta entidad financiera sería a consecuencia de un cortocircuito. ¡Gracias!